Bueno, finalmente la ley se aprobó, que era, digamos, una medida que era muy esperada en nuestro país, porque va a permitir justamente, o va a dar la posibilidad, que a todas aquellas personas, tanto mujeres como varones, que eso también es muy destacable, ¿no?, el tema de incluir a los varones, van a poder completar a aquellos que no tuvieron los 30 años de aporte, ¿no? Porque, digamos, la característica que tiene esta ley, ustedes saben que la ley, básicamente, provisional en el país, son para los varones 65 años de edad, con 30 años de aporte, y en el caso de las mujeres, 60 años con 30 años de aporte. Bueno, en este caso, se van a poder completar aquellas personas que llegan a la edad jubilatoria, pero no tuvieron los años de aporte, se va a hacer un plan de pago, y de esa forma, bueno, van a poder obtener un mejor beneficio, ¿no? Esa es la, digamos, la característica más importante de la ley. De todas maneras, ahora falta reglamentarla, y una vez que esté reglamentada, y ya se haga conocer, digamos, el documento como va a quedar oficialmente, nosotros, en el organismo, vamos a preparar todo para empezar a, bueno, de alguna manera, contener la gran demanda de consultas que hay. Por ahora, decirle a la gente que no venga con turno y demás, porque la ley no está todavía, no está aplicada, y además faltan algunos detalles que tenemos que ver, y seguramente, llegado el momento, nosotros vamos a disponer un turno especial para eso, ¿bien? De todas maneras, ya hemos tenido un montón de consultas, la gente quiere saber, bueno, tiene sus dudas, no está mal, de todas formas, hacerlo, pero, de alguna manera, en pos de ordenarnos un poco, el organismo va a exponer o va a hacer conocer turnos especiales para que puedan venir, y seguramente vamos a hacer operativos y demás para poder contener la demanda que hay, ¿no? Es una demanda importante. Eso se trata justamente, digamos, se va a hacer un prorrateo para saber qué es lo que te está faltando, digamos, qué tenés declarado en ANSES, es decir, como aportes, y lo que resta es lo que vos vas a poder hacer este plan de pago, ¿no? Es un plan de pago, creo que es muy interesante la medida, porque muchas, sobre todo, hablamos de los varones, ¿no? Que por distintas circunstancias, en las últimas moratorias siempre han quedado fuera, ¿no? Hemos tenido tareas de cuidado, o amas de casa, siempre por ahí era como que incluíamos más a la mujer, y el varón también, por ahí hay casos en los que a lo largo de tu vida laboral tuviste 10, 15 años de trabajo y después por circunstancias de la vida, bueno, no seguís en blanco o te dedicaste a una tarea en tu casa, ¿no? No sé, atender tu kiosco o artesanías y demás, bueno, ese varón va a poder completar lo que le resta de esos 15, supongamos que tuvo 15 en blanco, va a poder completar los 15 que le restan para poder jubilar. Igual, por ejemplo, las PUAM, las pensiones de auto mayor, casi, digamos, la mayoría va a poder acceder ahora a la jubilación. Entonces, digo, hay un sector importante de gente que va a poder tener su beneficio, cosa que a nosotros nos alegra mucho. Bueno, se está trabajando, nosotros estimamos que a fin de este mes, a mediados de este mes, y si no a más tardar, ya a principios del próximo mes, ya vamos a estar encarando directamente las consultas y los trámites de la nueva ley, ¿no? Porque no nos falta nada, de nada, nada. Así es que, bueno, a la gente que por ahí tiene dudas, que espere un poquito por ahí, si no va a tener que venir dos veces, digamos, porque por ahora viene y nosotros no podemos informarle más de lo que tenemos. Pero, bueno, para eso se está trabajando fuerte desde el organismo, porque era una herramienta que nosotros la esperábamos con mucha ansiedad, si se quiere, porque realmente es, de alguna manera, nuestro organismo es el corazón de esto, ¿no? Es decir, de acompañar a los jubilados, de la parte previsional, en lo que más nosotros trabajamos. Entonces, esta ley creo que es una muy buena herramienta, como yo siempre digo, para brindar derechos, ¿no? Porque no es ni un favor, no es nada que llegó de arriba. Es un derecho que tiene tanto el hombre como la mujer, de llegar a la edad adulta y demás, tener una buena jubilación y de esa manera también poder, bueno, pasar los últimos años de su vida, o la mitad de su vida, como quiera, de una manera más cómoda, si se quiere, o con otros beneficios también, ¿no?